Más de 50 artesanos de varios municipios conocieron las tendencias de innovación a partir de la elaboración de bocetos, permitiendo materializar ideas para la creación de nuevos productos. El objetivo es siempre dar un espacio de intercambio, de co-creación entre los protagonistas, que les permita tener una escalabilidad en sus negocios. Así que esto es una de las más acciones que vamos a tener en este 2023 en el tema de marroquinería y calzado. Nuevos tejidos, molduras, colores y técnicas en materia prima son las tendencias para este 2023. El tratamiento y evolución de los artículos permitirá mejorar los ingresos de los artesanos. Es la primera vez que yo participo en esto y me ha gustado porque aprendo más acerca de mis compañeros. He visto diferentes diseños de calzado, incluso en la pantalla miré bordados diferentes de botas, vaqueras. Una de las principales estrategias planteadas por los ponentes es el modelo de economía circular, que consiste en reinvertir las ganancias y tener una mejor evolución del cuero. El resultado de esto es crear nuevos conocimientos e implementarlos en nuestro taller, saber de tendencias de mercado, innovar y es algo que lo vamos a proponer en práctica. Desde el 2022 se ha venido trabajando y capitalizando a más de 600 protagonistas a nivel nacional. Asimismo, se han compartido experiencias con expertos internacionales de Colombia, República Dominicana, Panamá y México. Ana Sofía Mora, TV Noticias.